Juan Amador Sánchez con Gaby Otori que están descansando pero a su vez trabajando como siempre pensando en Totoras y vamos a volver a tener este año por eso dialogaremos con ellos en casi todo este noticiero el partido de despedida que alguna vez arrancó casi de casualidad que tuvo varios años consecutivos ¿Contá dónde arrancó? Sí, sí, obviamente en un aseado de racismo ¿En dónde? En mi casa En el patio Y el Estado ¿Y el Estado? Sí, bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, gracias por este rato Gaby y Juan, gracias No, gracias a vos Es un momento del año muy distendido muy relajado de todos así que nos tenemos que tomar un tiempito para ir y pasarla bien llevar el mate y si no habrá un servicio de bufet Sí, sí Todo preparado, ¿no? Está todo preparado, está lindo se comprometió mucha gente la causa es muy linda Muy linda Así que, nada ojalá que le podamos cumplir el sueño a estos chicos de que puedan hacer un viajecito se lo merecen y si entre todos podemos colaborar y darle una mano bienvenido sea Es muy lindo poder colaborar en estas cosas Así que, todos lo honoren y solamente el que se acerca se acerca y el que va a la cancha paga una entrada o el que va a la sede paga una tarjeta y todo eso va Una cena después del partido Sí, después hay una cena con todos los jugadores después del partido así que, este hay mucha gente que que está colaborando mucha gente inclusive instituciones locales municipalidad este el senador empresas particulares este que le gustó el el tema por el cual vamos a hacer este partido de fin de año así que hay gente que viene de de Buenos Aires de Santa Fe de de las Rosas de las parejas de Barranca de Coronda que están llamando para pedir para reservar la tarjeta así que De Rosario, Juan Sí, de Rosario también Así que Rafaela Rafaela también Algunos Sí, tenemos Los dos tienen raíces ahí Y este año y este año se da algo particular aparte de Miguel del Sey que siempre nos acompañó Y va a venir Y va a venir Y va a venir Este año se agrega Facundo Orduzo Claro Eh... Estato Bocio y Leonel Larrauri que son tres pilotos destacados del automovilismo argentino que vienen lo de Poncio Lo de Poncio él estuvo ya sabés jugando estas finales viajando y bueno él dijo que si el día del partido puede que le gustaría estar Es único hay casi tenemos vamos a tener que hacer tres equipos porque hay casi cuarenta personas Bueno recién me confirmó que viene Demi Carabajal así que a la gente del folclore que le gusta Demi lo podrá ver también jugando al fútbol Son buenos son fanáticos Sí, aparte hay una canción viste la de los la del barrio de allá de ellos es algo es algo es algo más de lo que yo te decía que hay mucha gente que le gustó la causa claro la causa es muy linda así que este está bueno está bueno bueno yo creo que el vivero inclusivo de Totoras especialmente y este de hacer una oportunidad también aunque todavía se conoce poco y menos que el vivero inclusivo pero el vivero es el proyecto quizás más esperanzador que tenemos en marcha en Totoras realmente es un proyecto que tiene de todo de todo inclusión social laboral es un proyecto maravilloso que y además está a la mano de todos está a la mano del Estado está a la mano de las escuelas está a la mano de instituciones de organizaciones estamos aprendiendo a no discriminar al que lo necesita no hay nada más lindo yo creo que el agradecimiento a Dios de que uno puede hacer este una obra de bien es muy lindo bueno además Juan entre tus antecedentes este tipo de partidos figura en favor de la escuela especial del nuevo edificio fue también histórico aquel nuevo edificio si para mí es un orgullo es un orgullo son orgullos personales que son que te queda adentro que vos pasás y ves y decís mirá pensar que esto comenzó con un partido o beneficio cada uno desde sus lugares estaría bueno que podamos ayudar yo desde lo trato de hacer desde el fútbol porque es hace 45 años que estoy entonces pero hay gente que por ahí desde otros sectores pueden ayudar y colaborar en algo pero total no nos llevamos nada para allá para la ruta la 91 vamos sin nada queda todo acá entonces está bueno poder ayudar a esto lo necesito además pienso la alegría que van a tener ellos que van a estar seguramente todos el viernes del vivero nosotros con Gabi estuvimos yendo como 3 años a Chañer Radiado claro que se hacía un partido que el mosquito fue y era para una escuelita que se llamaba escuelita Bambi la Bambi y esa escuelita era todos chicos incapacitados y vos sabés cómo se prendían todos los jugadores de la zona por eso salió más o menos esto de que está bueno porque vos con nada con nada haciendo algo que te guste que es jugar al fútbol estás ayudando ayudás y mucho porque instituciones así de pueblo ciudades chicas cuesta un huevo viste mantener las estructuras comprar materiales entonces está bueno que la gente con su entradita está colaborando para algo muy importante sería muy bueno que vaya mucha gente que el marco sea excelente que se vea lleno ¿no? con eso sería lo ideal después cuando vos necesitás hacer otro tipo de evento exactamente esto es un boca a boca totalmente a eso apuntamos bueno ¿quiénes vienen? quienes ya se sabe que están ahí andaban dando vuelta la lista es larguísima la verdad confirmaron ahora esta semana el Chelito Delgado oh gran Demi Carabajal recién Pirulo Rivarola y después tenés un montón Miguel Delcel Luis Abedeneve 2010 Juan vamos viendo recuerdos mientras siguen hablando Miguel Delcel Luis Abedeneve que vos lo conocés de Unión si Loco Marzo fue técnico de Defensores de Centeno Luisito Abedeneve Loco Marzo Loco Marzo ¿Desportivo o de Defensores? de los dos me parece viene el Chino Turner que fue capitán de los Pumas y técnico de los Pumas viene Maxi Morales que está jugando en Nueva York que jugó en la Academia bueno Maxi me trae a otro de la Academia para vos a Iván Piyud Maxi Morales el Vichifuertes el Vichifuertes viene Iván Piyud Iván Piyud es de la zona también ahí no? de la zona esa bueno después vienen los chicos se compararon mucho los chicos Nube los actuales viene el Gato Formica viene Fontanini el Rayo Fertoli viene el Gordo Perdutti oh a ver ahí para todos y tenemos para la gente de acá de la Peña de Kili González tenemos una banda de Central está la Oveja Talamonti está Pettaco Carbonari el Chino Vizcarra está Gervasio Núñez este Enzo Guler Enzo Guler mirá que bueno regreso este hay muchos chicos el Chipi Gandin que viene de Rafael el Chipi Gandin me decía el Gabi le preguntaba también Oscarcito Carniel que ya vino varias veces este no la verdad un relator de la Malla viene viene Julián Brito Julián Brito Julián Brito Julián que ya estuvo también el relator del ascenso el relator del ascenso debe ser hoy el número uno hoy es el número uno si parece el ascenso y relator mundial y relator mundial el partido importante lo tiene todo él tiene una onda muy buena muy buena onda él nos presentó a a los chicos esto los Fornica viene va a jugar Guillermo Fornica el hermano que jugó en Perú jugó en Chile que se prestó al toque porque ellos también tienen un familiar discapacitado y enseguida el toque se preocupó en en darnos una mano invitando a a gente fue él el que invitó a a a a Perdutti viene el loco Claudio Scalice Claudio Scalice que fue con vos en Boca en el 86 si el histórico partido allá va a haber de Newer y de Central pero todos unidos claro, todos juntos Nereo Fernández Nereo Fernández ah, el flaco Pacé Nereo Fernández Nereo Fernández el flaco Pacé lo que pasa es que viste son todo arquero hay muchos sin arquero no se como van a ser todos tienen una vida armada la gente que se acerque a verlos a ellos está colaborando con los chicos seguro y eso es lo importante este espero que que la gente de la ciudad nos acompañe como siempre lo hace y sobre todo en estos tipos de eventos que no hay camiseta claro acá no hay camiseta ni de Unión ni de Junio bueno, exacto y ahora lleva el verano también Juan seguramente a vos cuando organizas este tipo de partidos en el cual está también Hernán Fonseca desde el área de discapacidad colaborando te deben pasar por la cabeza todos los eventos que hiciste en Totoras y a esto no le quiero ni sumar 13 de marzo del 95 y 6 de mayo primero Lalo Maradona que ya era un día muy importante y después Diego Maradona se te cruza todo por la cabeza ¿no? pero para vos fue natural haciendo esto porque te conoces lo primero que se me cruza por la cabeza es lo que me enseñó mi viejo mi viejo me enseñó el espíritu solidario de ayudar al que uno puede y todos estos partidos que se hicieron fueron por algo para ayudar a alguien y inclusive el de Diego el de Diego así que traer a Maradona por ejemplo gratis cuando te cobraba fortuna para ir a cualquier lado o no iba aún pagándole a alguien no, había había eventos que que dejaban una seña y se levantaba una mañana y decían no voy no iba este de haber venido a traerlo a Maradona gratis a traer un montón de gente que han venido para que se puedan hacer un evento y ese evento te dejara una moneda que ayudara a alguna institución de la ciudad ya con eso te infla el pecho no hay otra cosa más linda que eso que poder hacer algo para ayudar a un par y nosotros acá tenemos necesidades la gente del interior tiene necesidades y nosotros no somos la excepción así que todo lo que se pueda hacer siempre lo voy a hacer hasta el día que pueda y si no estos chicos que ahora invitamos que son nuevos y que son la nueva generación que el día de mañana tomen la posta y que lo hagan ellos pero siempre con ese fin de que no haya una moneda por medio sino este ayudar a toda esa gente que está ahí saludando al Diebes esa gente con eso eso es impagable eso no tiene precio no eso no eso no y no entra en la cabeza no hay plata no hay plata no se puede entender por qué sucedió eso no hay plata que pague eso así que nada pero si hay una sola causa por lo que esto sucedió digamos esto no sucedió por plata no sucedió porque era millonario algún dirigente del momento sucedió porque existías vos y una trayectoria que te permitió llegar entre otros a a tener una relación de amistad en ese momento contigo Maradona si la verdad que eso bueno yo lo dejo para para ustedes eh los que puedan opinar yo solamente todo lo que yo hago o que o que hice siempre lo hice desde el corazón así que nada eh hay que hay que tener memoria hay que memoria hay que portarse bien y disfrutar de cada uno bueno este es Juan Amador Sánchez los chicos que no lo conocen eh cuando lean la historia de Totoras estará escrito en 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 letras doradas para mí el referente más importante que tenemos en la historia de Totoras ya lo dije no me importa hacer ninguna alabanza en público porque todos lo hemos compartido tampoco me importa que se enoje pero es así por más que digan lo que digan del otro lado es el referente máximo de la historia de Totoras eh es el ciudadano ilustre sin la medalla algún día tendrá también colocada la medalla de ciudadano eh ilustre porque es muy difícil que una persona haya logrado hacer trascender el nombre de Totoras más que lo que logró Juan Amador Sánchez que sepan las cosas que son los los los